México, un estadounidense que trabaja para la BBC de Londres, la recoge por internet y se contacta, que bueno, tenían que venir a hacer un par de noticias de ese tipo, de historias argentinas, y me interesaba participar. Y sí, por supuesto, en junio del año pasado, yo lo recibí acá a Mortero, estuvo todo el día, como 6, 7 horas, no sé, hablando, llevó gente, participaron y quedó, se llevó todo ese material. Después yo nunca sabía si lo iba a poner, y él me decía que bueno, que tenía que esperar su turno. Y en diciembre, justo el día de mi cumpleaños, el 27 de diciembre, la publicó. Así que fue una emoción muy grande, porque bueno, yo bien inglés no sabía, así que le iban traduciendo a mis hijas, y fue también un momento muy gracioso, muy íntimo, muy lindo. Y la nota se arma como una historia de vida de un arquitecto que encuentra ese material, la tecnología, el Henry, el que me pasó el dato de la aplicación, y interesante porque termina diciendo, bueno, y hoy es nombrado director de cultura de su pueblo. Y termina con, como diciendo, bueno, que trascendió el trabajo, no sé, el hobby de haber hecho, a conocerlo a la comunidad. Y yo creo que algo de eso también hay por qué. Sí, a ver, tiene un poco de todo, porque acá es, en ver, como la tecnología fue matando la foto impresa, porque hoy cada vez se imprimen menos fotos, eso es la verdad. Sí, eso es la verdad. Y en su momento antes disparabas, menos, porque se gastaba el rollo. Exactamente. Bueno, en el caso de tu viejo, el oficio de ser fotógrafo. Y después, cómo la tecnología, que es la que mata a la foto, recupera en la película, recupera la fotografía antigua, que la verdad también está bueno, ¿no? Sí, sí, ese ciclo que se cierra, creo que esa es la metáfora, lo que llama la atención, ¿no? Algo que en su momento vino para terminarlo, y bueno, y después, en lo mismo, en esa misma tecnología aplicada a otra forma, lo recupera y lo pone otra vez al alcance de la gente. ¿Te tenían fe algunos familiares cuando empezaste con eso, o no? No, no, no lo veían, nadie casi, ni familiares ni amigos, lo veían como si fuese un joven, claro, Dios todavía ahora lo piensa. Pero bueno, a mí me parece que, es que para muchas, la anécdota que cuento siempre, pongo una maestra, muy conocida de mortero, yo se lo, dos hijos tienen, voy al primero, le cuento, che, puse a tu mamá, ah, bueno, qué bueno, ¿dónde está? Pasa, me llamaba la atención que no me decía. A los 15 días me llama el hermano, llorando, me dijeron que está mi mamá, si se lo dije a tu hermano, al pecho frío, no te avisó nada, se enteró por otra. O sea, ante lo mismo, dos hermanos que le dan distinto valor, uno no le importaba y al otro le pareció súper emotivo. Bueno, bueno, pará, pará, no son el único problema de los hermanos, ¿tu hermana qué dijo? Sí, mi hermana también, que no era, era un juego para cosas. Dice, no llegó a llevarle la punta de nadie. Y ahora cuando le mandaste la noticia. No, sí, también porque le mandaste la noticia. No, 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 el otro día estuvimos hablando y me decían, me nombrás poco, que no, bueno, si también me tirabas a matar cuando empezamos. Por eso mismo. Bueno, porque cuando aparecieron las primeras imágenes en el Instagram, por ejemplo, había muy pocos seguidores y yo me acuerdo patente en un asado de amigos que alguien dijo, pide esta la foto que subieron, yo no soy de acá, ¿no? Pero igualmente intentaba buscar algún referente y bueno, después con el tiempo se fueron sumando referentes y distintos rubros. El hecho sale como una, no digo una broma, sino como una curiosidad, poniendo gente bien conocida y dándole un toque humorístico. Y siempre cuento lo mismo, cuando pongo los bomberos, Riboira, el ingeniero, hace todo un posteo y muy sentido de lo que fueron los bomberos. Y eso ahí a mí me dio el click de, digo, bueno, dejar de tomarlo en broma esto y acá hay gente que lo va a tomar en serio. Y ese fue un poco el cambio que le dio como más seriedad. Sí, sí. Porque yo lo hacía con mucho sentido el humor y hasta le contestaba, qué sé yo, José Pozzetto me ponía una cosa, le contestaba, pero era algo. Pero él fue también uno de los primeros que me decía, trabajalo con los nombres de las personas. Yo lo hacía un juego como para que adivinen. Y después, bueno, también tengo la posibilidad de que tenga una memoria para acordarme de la gente porque fueron contemporáneos. Bien, Javi, en otro tema. Bueno, buenos días. Como director de políticas culturales vamos a hablar ahora. La verdad que, bueno, pero también esto tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Esto creo que también, a ver, porque vos fuiste, estuviste trabajando en el municipio en obras públicas. De hecho, sos arquitecto. Pero creo que un poco esto y tu interés por la cultura, la lectura, participás en la biblioteca, te lleva también a tener este cariño por la cultura.